La leyenda de la Sayona, una historia de celos y venganza. En las regiones montañosas de Venezuela existe una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, se trata de la Sayona. Esta historia ha sido contada de muchas maneras, pero todas ellas tienen un punto en común, el de una mujer hermosa y misteriosa que persigue a hombres infieles. La leyenda original de la Sayona se remonta a la época de la conquista española de América. Se dice que esta mujer muy celosa, de nombre Casilda, mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Sin embargo, en su lecho de muerte, su progenitora la maldijo y desde entonces el alma en pena de la Sayona vaga sin descanso, buscando hombres infieles en los caminos de los pueblos para seducirlos y luego asesinarlos fríamente. La Sayona es descrita como una mujer hermosa, con un vestido blanco y una larga cabellera negra. Sin embargo, su rostro está cubierto por un velo que no permite ver su verdadera apariencia. Cuando encuentra a un hombre infiel, lo persigue y lo castiga con su látigo, dejando cicatrices en su piel como testimonio de su infidelidad. Se dice que la Sayona es un ser sobrenatural, que puede aparecer y desaparecer en cualquier momento. Algunos cuentan que su presencia se siente en el aire, como una brisa fría que anuncia su llegada. Otros aseguran que su risa se escucha en la noche, como una apertencia para los hombres infieles. Incluso, hay quienes dicen que puede, desdoblarse, presentándose como un perro o un nobo. A pesar de su apariencia aterradora, muchos hombres han intentado seducir a la Sayona, pero ella siempre los rechaza. Se dice que su corazón sigue roto por la infidelidad de su esposo y que busca venganza en los hombres que se comportan como él. La leyenda de la Sayona ha sido adaptada en diferentes formas en el cine y la literatura, pero siempre ha mantenido su esencia, la de una mujer herida que busca venganza en los hombres adúlteros. Esta historia sigue siendo contada en diversas regiones, como una apertencia para aquellos que piensan en engañar a sus parejas. Una misma historia, distintos países. Esta historia no solo es popular en Venezuela, pues distintos países de América Latina, cuentan la leyenda de una mujer con el corazón roto que toma la venganza por sus propios medios. En Colombia. En Colombia, la leyenda de una mujer llamada Sarona es similar a la de la Sayona. La historia cuenta que en vida fue muy hermosa, pero que un día, por motivos desconocidos, destruyó las vestiduras sagradas de un sacerdote. Por esto, obtuvo una maldición que la condenó a vivir con hambre por toda la eternidad. Su rostro se desfiguró, los dientes le crecieron desproporcionadamente al igual que sus ojos y luego, se comió a su hermano. Después de esto, ella vaga por las noches y madrugadas seduciendo a hombres borrachos e infieles para luego devorarlos. En México. En México, la Sayona también es una figura conocida en la cultura popular. La leyenda cuenta la historia de una mujer que, cegada por los celos irracionales, asesinó a su marido e hijo, luego prendió fuego a la casa de su madre y con el machete en mano le reclamó a esta la supuesta infidelidad. A pesar de negarlo, su hija le clavó el arma en el vientre, pero la mujer se dirigió a ella y la maldijo, condenándola a vagar por el mundo persiguiendo a borrachos, infieles y chismosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!